Vicente Fernández, presidente del PP en Puerto Real, ha visitado algunas de las instalaciones deportivas públicas en la ciudad, después de que algunos vecinos manifestaran que están hartos de cómo mantienen la ciudad nuestra alcaldesa y su equipo de gobierno. Según los populares, es increíble que un municipio con más de 40.000 habitantes no tenga una instalación digna y a la altura de las circunstancias. Gracias por ver el video.